Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder una de esas preguntas que nos hacéis. Por supuesto está con nosotros Ricardo Arganza, del canal de YouTube Arganza Art. El canal de YouTube más... ¿más qué? Polifacético. Polifacético. Es que me gustan esas palabras, trújulas. Multipotencialmente artístico y... De todo YouTube. Y vamos a responder la pregunta de Kenji Yonan Chávez Paiko. Joder, ¿cómo te quedas? Bien. Vale, dice... Soy autodidacta en el dibujo, aprendo varias cosas por mí mismo, pero al final necesito la ayuda de un mentor o un profesional para que me guíe. ¿Verdad? Es pregunta. Es pregunta. ¿Verdad? Es bastante recomendable. Sí. Existen mil formas de aprender a dibujar, mil formas de aprender cualquier cosa, ¿no? Y el ser autodidacta no tiene por qué significar que estás metido tú con tu papel y no miras nada más en la vida, sino que, bueno, siempre existe la posibilidad de ver tutoriales, hacer cursos online y estas cosas. Yo solo considero autodidacta, ¿vale? Lo que no considero autodidacta es ir a una escuela arreglada o incluso a una academia clásica, ¿no? Yo como autodidacta recomiendo siempre hacer, sobre todo, cursos online, porque los tienes divididos por temáticas y te explican bien. No es como un vídeo de YouTube que es como más, pues bueno, es contenido que tiene que funcionar y ya está, ¿no? Y en una duración concreta. Entonces, yo siempre recomiendo eso. Eso se podría entender, el tema de los cursos online, quizá como un poco un mentor. Sí. Pero yo lo entendería quizá más relacionado al obtener un feedback directo de los trabajos, ¿no? Es que el problema es que si no tienes feedback de alguien, tú te tienes que dar tu propio feedback, que no es... No suele ser... Al principio llega un punto en el que sí, en el que ya sabes ser crítico con lo que haces y resolverte un poco tus problemas. Pero es complicado. Y sobre todo cuando estás empezando que no sabes muy bien. Entonces, la pregunta que haces, mentor o profesional, que es como la figura de un profesor ahí que te esté... Tampoco es absolutamente imprescindible. O sea, incluso gente que te pueda aconsejar, profesionales con los que contactes por LinkedIn, que le puedas de vez en cuando, no todos los días ahí a todas horas, pero de vez en cuando, decirle, oye, mira, mira este par de dibujos y no le cuesta nada a una persona darte un consejo de 10-15 minutos. Nosotros lo hacemos continuamente. Sí. Y simplemente mandarte un audio de, bueno, pues la pierna, mira, fíjate que está un poco rara, no sé qué. Sí. Entonces, no es estrictamente necesario, pero es bastante recomendable. Sí, acelera el proceso. Te puede ayudar a acelerar muchísimo el proceso, el que alguien, ya sea profesor o simplemente un artista un poco más avanzado que tú, te pueda dar esas claves que están fallando en tu dibujo y que pueden ser ese siguiente paso. Sí. De hecho, y por eso yo hice los vídeos de corrigiendo dibujos de suscriptores, porque además, incluso en esos vídeos, aunque no sean tus propios dibujos, en los dibujos puedes ver en qué falla otra gente y pensar en, estoy fallando yo en eso mismo. Ah, pues fíjate, pues tenías razón. Sí. Pues sí. Y te ayuda a avanzar muy rápido. ¿Cómo encontrar un mentor o profesional que te ayude? Bueno, ahí hay que dividir en categorías. O sea, si lo puedes pagar... Si puedes pagarlo... Hay sitios donde te dan... Hay sitios como, por ejemplo, el canal de Marco Raya, que ofrece ese servicio en su página web, que es una mentoría. Sí. Y pagas X dinero al mes y él te va, te hace un seguimiento y te va corrigiendo. Eso digamos que es el top, ¿no? Sí, si te lo puedes permitir. Claro. Luego está la gente que tiene, por ejemplo, un Patreon, que hay gente que tiene... Pues eso, pagas una cantidad al mes, que suele ser bastante baja, muy poco. Y, pues no sé, una o dos veces al mes, pues te dedican un tiempo para corregirte, que está súper bien. Y luego ya el, digamos, el mentor de AliExpress, que serían los grupos de Facebook y estos sitios. Sí, también. Que hay gente que con mejor o peor intención te puede corregir. Hay grupos, lo digo muchas veces, hay grupos que son muy agradables y están muy bien y que de verdad te dan consejos que son... Hay otros que va la gente a trolear y a race y ya está, ¿no? Pero hay sitios que son recomendables. El problema, pues que la gente tiene muy buena intención, pero a veces tienen el mismo nivel que tú. Es verdad que a veces ven cosas, fallos que tú no has visto, pero es verdad que hay otras veces que no... Que no te sirve de mucho, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Pero está esa opción. Es una posibilidad. Y luego, pues eso, lo que decimos, alguien que sea algún amigo tuyo que sepa dibujar guay y que te pueda echar una mano ahí, un cable en un momento, eso siempre ayuda mucho. Sí. Y bueno, incluso, yo qué sé, por redes sociales. Hay gente que es muy pro, no tiene muchos seguidores tampoco porque no se está moviendo por redes. Y hay gente que si tú le has caído bien, le has comentado, has tenido algo de contacto con ellos y tal, a muchos no les importa darte un consejillo sobre un dibujo que les pases de vez en cuando y echarte un cable. Sí. Es una carrera de Bellas Artes que te están continuamente diciendo cosas pero tampoco te están enseñando nada. Y realmente hay veces que si das con la persona adecuada que no tiene que ser siempre la misma porque no vas a estar agobiando a tu artista favorito ahí todo el rato. Pero es verdad que de vez en cuando si vas preguntando a la gente, la mayoría de las veces, no le cuesta nada ayudarte y se consigue. A mí me pasa continuamente con los videojuegos cuando no sé lo que estoy haciendo porque hay veces que me quedo pilladísimo y me meto en un foro y siempre hay alguien que te ayuda. Y son consejos que de verdad valen mucho. Sí, sí, sí. Totalmente. Pues ya está. Aquí lo vamos a dejar. Sí. Esperamos que os haya gustado el video, os haya gustado darle a like, pasad por la descripción que va a estar el canal de Arganza para que podáis seguir a darle amor en su querida casita de YouTube, en su canal ahí bien bonito. Y nada, dejadnos un comentario con más dudas y preguntas que queréis que hablemos en el canal. Suscribíos, darle a like y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.